¡Suscríbete al canal! Y en el mundo se destaca, hay su rebombar que me inspira Y en el mundo se destaca, hay su rebombar que me inspira Ahora les voy a explicar cómo se hacen las maracas Ahora les voy a enseñar cómo se hacen las maracas Se come la huida, se le abre un huequito, la tienda se saca y se pone a secar Y pone el hoyito con buenas razones, se echan municiones, se coja un palito Se rea un poquito, se mueve otro poquito y luego a sonar y ya está Oye, cómo no suena nada Mira, pero que no suena nada Oye, cómo no suena nada Pero mira mi mulata cómo se pone a bailar Es que la música cubana no tiene rival Lleva Eso, ahí na' más Vamos Recogí, vete, que vengo Ahí na' más Uye, uye ¿Dónde está varón? ¿Dónde está? Ya no vende por las calles Ya no pregona en la esquina Ya no quiere trabajar El que siembra su maíz Que se coma su vino El que siembra su maíz El que siembra su maíz Muchacha, dice tu abuela No te metes en la cocina Muchacha, dice tu abuela No te metes en la cocina El que anda con gasolina Puede jugar con candela Y el que siembra su maíz El que siembra su maíz La mujer en el amor Guampán Se parece a la gallina Guampán La mujer en el amor Guampán Se parece a la gallina Guampán Que cuando se muere el gallo Guampán A cualquier pollo se arrima Y el que siembra su maíz El que siembra su maíz Pero mira qué rico es Oye, mulata, que tú abes El que siembra su maíz Que la cintura tú abes Ay, pero mira qué rico, mami Ahí na' más El que siembra su maíz Dice Oye, ya sé Vamos a sacarle brillo al piso Sácale brillo al piso Teresa Sácale brillo al piso Teresa Pero que mira esta prieta Se llama Teresa Sácale brillo al piso Teresa Oye, chino Pero sacale Sácale brillo al piso Teresa Ahí na' más Con candorreros fuimos, ¿qué? Sácale brillo al piso Teresa